Hola, buenos días, hoy toca otra vez salida y voy a ver si puedo solucionar de una vez, una puñetera vez y lo voy a decir así clarito, el asunto del banco. Ahora ya no solamente eso, sino que recibe una carta de una tarjeta, a ver si me la aclaran, porque yo estoy hecha un lío, pues dicen que van a cobrar, pero dicen que no, que solamente a los del crédito, no lo sé, voy a ver a lo que me dice y voy a ver si puedo solucionar el tema de poder cerrar la cuenta, porque ahora ya voy con información, ahora ya no voy a lo loco, ya me he enterado y ya no hay, como si la tengo que formar, la voy a formar, o sea que me va a dar igual ir allí. Y nada, y os dejo la casa patas arriba, porque estamos dos personas, pero hay que ver lo que desorganizamos los dos, bueno y los perritos, como tengo dos perritos, vamos, no veas tú como está toda la casa. Y nada, os voy a dejar aquí, no os voy a llevar conmigo, esta es la cartita, la cartita del banco. Y ahí voy también a solucionar otras cosas, así que hoy vengo a salir, no dejo ni comida hecha, ni nada de nada de nada, cuando vengamos ya veremos lo que comemos, porque además quiero ya comprar al supermercado, no sé si, iré al día, iré a al Mercadona, porque de día cojo unas cosas y de Mercadona cojo otras, así que hoy no sea ni la hora que llegaré, ya os contaré, así que no te extrañes que compré algo de Mercadona y comamos algo de Mercadona. Bueno, pues nada, lo he dicho, ya luego, luego cuento, ¿vale? Venga, hasta luego. Ya estamos al mediodía, también he salido del banco, como ya dije al principio, y bueno, he podido más o menos solucionar el problema, ¿eh? Me ha dicho que tenemos una cosa, vale, pues lo voy a hacer. Pero ahora está el problema de la tarjeta, es que es que ahora de la tarjeta de débito te vas a cobrar, pues tres euros al mes, ¿eh? No, tres euros no, son tres euros con nueve, no es con cero nueve, no, con nueve. Tengo con nueve, se echó para mí, son tres euros noventa. Y que ya no son tres euros, ya son casi cuatro euros. Bueno, pues eso va a ser en todas las tarjetas. Y me estoy pensando si borrarme de las tarjetas o no borrarme de las tarjetas, ¿eh? Porque está toda mi vida, yo no me gustaba utilizar tarjetas, pero empecé a utilizarla cuando mi marido se puso mal y tenía que ir a sacar dinero. Entonces, pues me acostumbré a las tarjetas. Pero, vamos, que yo, lo que pasa es que como compro cosas por Internet, pues para eso necesito la tarjeta. Pero bueno, que de allí me fui a comprar. Y he comprado algunas cosas de Navidad. Yo ya tenía, yo ya había comprado algunas cositas de Navidad, pero me he ido al día y entonces he ido al día y a Mercadona. Y en el día he comprado, pues, a ver, he comprado más cosas, pero no las voy a enseñar porque, a ver, había ofertas, sí, he comprado comida para los perros, he comprado jamón de Dios, yogur dané, las natillas de dané, que mi hijo lo único que quiere es esa. Y nada, pero cosas de Navidad he comprado también. He comprado los langostinos estos, que estaban de oferta. Uno valía a 8 euros, si compro que la segunda Navidad, que salía... no sé si de aquí, no sé si de otro día. Aquí está, sí. He comprado también ochata, porque mi hijo no puede beber leche, entonces le gusta más la ochata y es lo que toma. Lo que sí he comprado, a ver, en el día he comprado esta botella de vino también. Esta botella de vino es de aquí de mi tierra, se llama Lambial. No sé si en algún sitio lo hay. Es de aquí, de un pueblo cerquita de donde yo vivo. Se llama Maguilla el pueblo. Es un vino semidulce, está muy bueno. No sé si en algún lado lo habrá. No lo creo. Es que no lo sé. Yo esto lo he comprado en el día. Pero vamos, me parece, en el día es muy pocas veces que lo tienen. Lo que pasa es que el que tiene valdía es de aquí de Azoragán, entonces seguramente por eso lo tienen. Yo también lo he visto en el Mercadona. Ahora no lo tienen en el Mercadona. He comprado ese... Ah, los langostinos. Ah, el vino me ha costado, que no lo he dicho, a 2,45, ¿eh? He dicho a 2,45. Los langostinos, voy a ver cuánto me ha costado. Comprando la segunda unidad, aquí está el langostino. Ah, que no lo veo. Ah, el langostino. A 8,49. A 8,49 la primera unidad y la segunda unidad pues era a 2,55. ¿Eh? La segunda unidad. Voy a llevarla... A 2,55. Luego, he comprado también una piña. Bueno, pero yo la piña la compro mucho, ¿eh? No ahora, porque yo utilizo mucho la piña. Pero la he comprado. No la he comprado muy grande porque si no se me estropea. Si no, tengo que cogerla luego de congelarla. Esta me ha costado, no sé si era 69, era 69 el kilo, el kilo, ¿eh? La piña. A ver que yo la vea. Piña. Un kilo 300 a 94 céntimos. Porque era a 69 euros el kilo, ¿eh? A 69 céntimos. A 69 euros, 69 céntimos. Pero eso ha sido en el día. Luego, como he ido... Ah, bueno, en el día también he comprado estos polvorones. Que ya no había polvorones, solamente esto estaba ya en el sitio de una mesa que pone que están las últimas, una oferta. También he comprado unas palmeritas que me ha costado 1 euro. Una oferta me ha costado 2 euros. Y eso es de las estepeñas. Las que hay en el día. Y ya no había nada de polvorones. Ya no había nada. O sea, que ya se ve que se lo han agotado y que no lo van a pedir más. Y luego me fui al Mercadona. En el Mercadona sí he comprado un poco más cosas de Navidad. He comprado estos... Estos humados, estos bacalaos. Es aceite, con aceite de gaso. Y me ha... Esto no me ha costado, ¿eh? Yo no sé si lo tengo o no tengo el monedero. Este es este. Este tengo tantísimos papeles en aquí. Tanto recibo en el monedero que luego ya no saben ni de cuándo... Creo que es este. Este. A ver, los ahumados. El bacalaos en el aceite me ha costado también de polvorones. Los polvorones esos... Es que no sé si son mantecados o polvorones. Creo que eran polvorones. No, el mantecado, que son así grandes. Este ya no lo había. Entonces he comprado por lo que he podido. Para mí lo que me gusta son los de almendras. No me gustan ni los de canela, ni los de limón. Entonces he comprado este. Ese. Y luego he comprado este, que es un alfajor. Alfajor este. Ese. Y también la delicia esta. La maravilla. Esta maravilla, ¿eh? Y maravilla de almendras. Porque a mí es que más me gustan son de almendras. Y a mi hijo no lo hace. También le gustan las almendras. No le gustan ni las de coco ni nada. Luego he comprado los bombones estos. Estos también estaban. Habían bajado de precio. ¿Ok? Y he comprado tres. Tres cajitas. Porque voy a regalar. Voy a regalar una gotita de lambiar. Y una cajita de bombones. Y la cajita de bombones me han costado. Fue a 2,99. Habían bajado de precio. A 2,99. He comprado tres. Luego también he comprado el turrón sushant. Que cuando yo fui, valía tres euros y pico. En el día valía tres euros y pico. No me acuerdo el pico exactamente. No lo he comprado. Luego lo bajaron a 2,99. Y ahora me parece que estaba... A ver si lo veo. Ah, está el turrón. Turrón, 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 turrón. Ah, el turrón sushant. A 2,75. He comprado uno. Porque a mí es el que le gusta este. Aunque yo lo compro del otro también más barato. Pero vamos. Como ambas ya habían bajado de precio. Pues he comprado uno. El marca este chucha. Luego también he comprado esta pelota de mi nieta. Ay, esto que vendrá de lleno de chuches. No sé lo que trae por dentro. Yo lo he comprado para ella. Algo de chocolate de ese. Ah, sí, mira. Moneda de chocolate. Monedita de chocolate. No me acuerdo cuando era pequeñita, su abuelo, mi marido, pues siempre le venía y decía, ¿quieres un euro? Y le daba la moneda de chocolate. Y ella siempre, abuela, se ponía, abuelo, dame un euro de chocolate. Un leero, un leero de chocolate, me decía el abuelo. Y él siempre tenía su monedita de chocolate en el bolsillo para darse la arañeta que a veces venía. Pues esto me pasa que me ha costado un euro. Pero esto lo compro en el día, ¿eh? Esto no es en el mercado. Esto es en el día. Luego en el Mercadona también he comprado un panetone. Este no es grande, este es de los pequeños. Yo lo he comprado otra vez más grande. Y este también había bajado de precio, creo, ¿eh? No me hagan muchos casos. Pues yo creo que sí, había bajado de precio. El panetone. A ver. Panetone, a 2,20. ¿Eh? También ponía que había bajado de precio. Bueno, pues esto es toda la compra que he comprado ahora para Navidad. Yo ya tengo las cosas... Había ido comprando poco a poco y, pero vamos, he visto esto y lo he ido comprando. Que yo no voy con la idea de comprar, no. Si hay oferta a la compra, si no, pues no. Por eso no... Pero bueno, me ha dado la posibilidad de que ya como falta poco para la noche buena, pues van bajando las cosas de precio. Así que yo, pues, he aprovechado. Ahora, cuando he llegado, pues me he encontrado una sorpresa. Mira que me había venido la caja de Gustavo. Y vamos a ver a ver lo que este golpe ha traído. No lo he abierto todavía, ¿eh? Lo voy a abrir. Mira, aquí está la cajita. Pesa, ¿eh? Pesa, pesa. De Gustavo. No sé lo que me habrán mandado. Yo no he pedido nada. A mí lo que me venga es lo que hay. Así que lo voy a abrir. Porque no lo he abierto. Digo, además llegaba tarde. Y me lo tenía que ir a trabajar. Entonces lo que he hecho. Pues voy a ir a comer. Y ahora no he fregado todavía los platos. Porque mi lavavajillas, yo no sé lo que le pasa. Que hay veces que limpia bien. Pero hay otras veces. Que no me limpia. Entonces he comprado una cosita que hay. Que dice que es para limpiar lavavajillas. Pero que vamos. No, está ahí el WhatsApp. Me tiene como loca ya. No sé qué es quien me mandará. Son cosas de... Pero de los de YouTube. Que me están comentando cosas. Bueno. Que voy a abrir el Gustavo. A ver lo que hay. Viene muy bien preparadito. Gusto lo que te estabas esperando. Bueno. Si ellos lo dicen. Pues es la verdad. Oh. Pues viene bastantes cositas. Ah, mire. Viene aquí para hacer un corte con sidra. Botellín de sidra. Extra ecológica. Mealoc. Ah. Pues bueno. Pues haremos la receta. Aquí vienen las cosas que vienen. Pues muy bien. Vamos a ver. A ver. Este es donde viene cosas de Maki. Lo que cocine Ángela. Vamos a ver. Bueno. Pues vamos a empezar por esto. Me han mandado esto. Este no sé lo que es. Ah. Churros fritos. ¿No? Hombre. Yo los churros que como en mi pueblo no son como estos, ¿eh? Pero bueno. Es cuestión de probarlo. A ver qué tal está, ¿eh? Lo voy a probar. Porque me parece que esto, si acaso, me lo voy a comer yo sola. Y como ya he comido. A ver los churros. A ver qué tal son los churros estos. A ver si son los churros que como yo en mi pueblo. No tiene nada que ver, ¿eh? Esto es como si fuera cosquilla. Es una rosquilla. Pues tan bueno, ¿eh? Pero no churros, ¿eh? Lo llamarán churros, pero no churros. No churros. No tiene nada que ver con esto. Pero está bueno, ¿eh? Es una rosquilla. Simplemente hay que ver aquí y viene con tipo churros. Ahí está. Ahí está el churros. Ahí está el chocolate. Delín. Dos tabletas. De sésamo tostado al punto. Y de co... Cacao. Cacoa. No, cocoa. Pues será de chocolate. No digo de cacao. Ah, pues muy rico. Tiene que estar muy bueno. A ver, más cosas. Y esto. Ah, pues a mi niño le va a gustar. Seguro. Entonces me lo comeré yo porque tiene seta. Este es con seta. Ah, aquí. Este es con seta. Bueno, pues me lo comeré yo. Un día no tengo que venga sin ganas de cocinar. Y este es con carne. Pasta a la boloñesa. Este sí se lo va a comer mi niño. Bueno, tiene verdura. Ah, y la verdura se ve mal asunto. Pero bueno, pues yo no me lo como yo. Bueno, luego también esto. Nocilla con pan. Ah, pues ya se te ha sido quien se va a comer esto. Esto sí que se lo va a comer mi niño. Esto sí se lo va a comer mi niño. Muy bien. Estupendo. Aquí hay otro. Otro. Otro, otro, otro de estos. Son tres. Ah, pues muy bien. Espagueti a la crema. Se le ve la verdurita. Pues como se le ve la verdurita. ¿Por qué lo voy a tener que comer yo? Pero bueno. Pues yo me lo como. No pasa nada. No, hay otro más. Uh, cuatro, cuatro. Cuatro botecitos. Madre mía. Uh, ¿esto qué es? Ah, esto es sopa china. Esto es sopa china. Bueno, pues nada. Ya no lo probé. Yo no lo he probado nunca, eh. No sé cómo están porque estos no los he probado yo nunca. Bueno, luego estos. Ah, mira. Miel de naranjo. Ah, pues qué bien. Pues estupendo. Me gusta el botecito, eh. Chulo. Miel de naranjo. Es la primera vez que voy a probar yo la miel de naranjo. La he probado de mil flores, de romero. Pero de naranjo no. Así que tiene que estar muy rica. Bueno. Me estoy afeccionando la mía. Yo no era de la mía. Ah, pues aquí tengo otro. Otro, otro cacharrito de estos. Ya tenemos dos. Dos cositas de estas. ¿Eh? Pues nada. Pues espera para mi niño. Seguramente. Y luego me han traído también esto. Sirope de chocolate. Oh, madre mía. Qué bueno. Está bien, eh. Me ha gustado, me ha gustado. Me está gustando a mí la cajita esta este mes. Me está gustando a mí. Porque todo lo que hay, creo que me va a gustar. ¿Eh? Esto además es originario de América. El chocolate. Está bien, está bien. Es grande, eh. Tiene 600 gramos. Está muy bien. A ver. Y luego campo frío. De pechuga de pollo. ¿Eh? Estupendo. Estupendo, estupendo. Pues no lo quemaremos. Sí, está muy bien. Dos cajitas de campo frío. Está muy bien. Y una botella. Ah, no. Hay otra cosita aquí. ¿Esto qué es? Ah, y esto va a ser. A ver si lo dice aquí en el papelito este. Madre mía. Esto vale 4,50 euros, eh. Oh, pues sí que está bien, está bien. Esto es 4 euros con 50. Vaya. Y la miel, esta miel, vale 3,49 euros, según pone aquí. Miel española 100%, una miel alta en calidad. En un envase único para proteger el tesoro que lleva dentro. Vaya. Se recomienda echarla después de cocer para conservar todas sus propiedades. ¿Pero qué es esto? ¿Hay que cocerla o qué? Si alguien la ha probado que me lo diga, eh. Porque no tengo ni idea. No tengo ni idea. No sé cómo se utiliza esto. No sé si eso quiere decir que tú se cueces los alimentos y una vez que hayas cocido el alimento, le echa la sal. Es que no lo sé. Me imagino que debe ser eso. No sé. Si alguien la ha probado que me diga, a ver cómo se utiliza esto. Porque esto es la primera vez que yo lo veo. Vamos. La primerita, eh. Y eso, a ver cuánto vale eso. 2,50. ¿Eh? Caro. Caro, caro. ¿Sabes qué gramos? No sé. Bueno, y ahora tenemos aquí una cosa. ¿Qué es esto? Y según parece ser, es extracolor. Que esta sidra está elaborada con manzana ecológica gallega, procedente del mar de 150 cultivadores autóctonos. Su calidad ha sido galadornada con el internacional cinder chanje-ku. Con grandes resultados como el trofeo de oro a la mejor sidra. Madre mía. Madre mía. Oh. Pues muy bien, ¿no? Y la sidra vale 2,49. Madre mía. Qué ricura. Qué rica, pero me gustan las sidras. Cosecha de Galicia. Estupendo. Me gusta, me gusta. Sí, sí, sí. Oh, qué bueno. Me encanta la caja. Me encanta la caja. Me gusta mucho. ¿Eh? Mucho, mucho, mucho. Esta es la caja del mes de diciembre. Me gusta mucho, ¿eh? La verdad es que sí. Bueno, amigos, pues, yo ya me despido. Espero que les haya gustado, ¿eh? Esta es mi segunda caja. Y la verdad es que con mi segunda caja estoy muy contenta. Todo lo que hay aquí, excepto esto, que no sé. Que no sé cómo se utiliza, porque yo es la primera vez que la veo. La sal rosa de... Del Himalaya. Dice, a ver, ¿qué pone aquí? Dice, ideas para añadir a pescado y carne. Se recomienda echarla después de cocer para conservar todas sus cualidades. Pero bueno, echar después de cocer, pero el cocer, ¿qué? La sal hay que cocerla o es el pescado y la carne. Bueno, es pescado y la carne. Vamos, que sigo igual. Que alguien me lo diga y se lo sabe. Esto es la primera vez que lo veo. Y la sidra, pues claro, la sidra, pues sí. A ver, la marca esta, pues también. Yo tengo ahí sidra que le regalaron a mi hijo un amigo suyo. Que vino de Galicia, pero vamos, la botella es artesanal. Se ve que era de familia. Bueno, pues lo dicho. Que me ha gustado mucho la caja del mes de diciembre. Que me lo voy a comer todo, pero que esto no es un churro, ¿eh? A ver, que se llamará churro, pero que no es un churro. Son, es como una, la masa es de, ¿cómo se llama esto? De unas rosquillas, ¿eh? Las masas son de rosquillas. Están aquí. No, porque los churros no son, no es como bizcocha. Y estos son como bizcocha, ¿eh? Muy buenos, están muy ricos. Pero no tiene nada que ver con los churros. Bueno, pues yo me despido hasta aquí. Si les ha gustado el vídeo, que se suscriban a mi canal, que me den un like. Y nada, como siempre digo, muchas gracias por su tiempo. Y hasta otro día. Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.